Esta araña tiene su ooteca. Se trata de una parastea toda japónica. Yo la llamo araña perla, por su parecido. Está incómoda. Teme que su ovisaco sufra algún daño por la presencia muy cercana de otras arañas, especialmente la loxosceles. La araña perla sabe que la loxosceles es un peligro para sus retoños y para ella misma. Fijaos. La víctima es otra araña perla, un poco más joven, pero no por eso menos peligrosa. La araña violinista la agarró desprevenida. La mayoría de las parastea todas son de color marrón grisáceo a marrón negruzco, aunque algunas son de color naranja brillante. El nombre se combina del griego antiguo para, que significa al lado o cerca, combinado con el género esteatoda, para esteatoda. Existen muchas especies en Asia y Nueva Guinea, y unas tantas en Europa. No resulta peligrosa para las personas. Cuando muerden en defensa propia, los síntomas pueden incluir hinchazón y picazón alrededor de la zona. No se requiere atención médica, pero se recomienda reposo. A estas arañas se las puede localizar en varios lugares muy cercanos a viviendas humanas. Yo las localizo muy fácilmente al levantar una tapa de alcantarilla o en lugares de mucha humedad. Pero volvamos al vídeo. Vais a ver algo impresionante. La araña que tiene la oteca es muy inteligente. Está atramando una estrategia para capturar al aloxosceles. Atentos. La estrategia que ha usado consiste en hacer creer al rival que no hay nada que temer, no hay peligro. Básicamente le está diciendo que no tenga miedo, que no le va a hacer nada. Veámoslo otra vez. Fijaos cómo corta un hilo anclado a su rival que puede dañar su oteca. Es una clara señal de que es una araña temerosa. Tiene miedo de que su oteca resulte dañada. Ese es el motivo por el cual persiste en quitar de en medio a su peligroso rival. Con toda seguridad os puedo decir que esta araña no tiene ninguna intención de alimentarse con sus ataques. Su intención es otra. Busca la tranquilidad y la seguridad de que sus pequeños nazcan sin peligro de depredadores Y de nuevo, pone en práctica su estrategia de engaño. Atentos. Parece que esta vez, se adelantó la loxosceles. Aunque la paraste a toda aprovecha para hacer efectivas sus intenciones. Lógicamente también teme por su propia vida. No debe subestimar la fuerza de su rival. Por eso actúa rápidamente y después se aleja para impedir contraataques del contrario. Aunque debe acercarse de nuevo para comprobar cuál ha sido el resultado de su ataque, y como vemos, sólo pudo inmovilizar una de las patas de la loxosceles. La loxosceles es un animal muy escurridizo, con sus fuertes quelíceros se libera rápidamente cortando los anclajes. Puesto que no ha habido más ataques por ninguna de las partes, decido añadir otra araña paraste a toda, para ver qué ocurre. Esta nueva paraste a toda tiene una oteca igual a la primera, por lo que se supone que sus reflejos y reacciones van a ser muy similares. Pero para mi sorpresa, me doy cuenta de que es la loxosceles la primera en arremeter a la nueva invitada. Cree que le está robando su comida y lo que hace es intentar alejarla de su alimento. Esta nueva araña perla, se percata enseguida de que tiene compañía y decide ponerse en acción. El objetivo es proteger a su futura prole, al igual que lo hacía la que ahora se va a convertir en su comida. Parece ser que es una araña muy veterana. No se lo pensó dos veces a la hora de arremeter contra su gemela, ni tampoco utilizó forma alguna de disuasión antes de atacar. Fue directo al grano. En un momento de distracción, cuando inspeccionaba su propia oteca, la loxosceles se acercó demasiado a su comida. Sin ser consciente de que pagaría muy cara su osadía. La loxosceles intenta capturar a la araña perla. La parasteatoda es mucho más rápida y esquiva fácilmente su ataque. Esta es una loxosceles rufescens, de unas tres mudas de edad. Aún le faltan al menos otras dos para ser adulta. Conocida vulgarmente como araña reclusa parda mediterránea, en otros lados se la llama araña violinista, por el dibujo que tiene en la parte superior del prosoma. Que recuerda a la forma que tiene un violín. Tiene la picadura más peligrosa de las arañas de la península ibérica. Últimamente se ha dado en llamar la araña de rincón. Parece ser la única especie del género loxosceles en la península, género que cuenta con algunas de las arañas más venenosas del mundo, junto con el género Latrodectus, viudas negras. No obstante, el veneno de nuestra loxosceles rufescens no es tan peligroso como el de sus primas americanas, loxosceles laeta. La picadura de esta especie puede provocar un cuadro clínico denominado loxoscelismo cutáneo, que en los casos más graves, puede provocar gangrena. Aunque su estado natural es salvaje, en ocasiones puede ubicarse en los hogares, donde encuentran temperaturas adecuadas para sobrevivir al invierno. No son especialmente agresivas pero en algunas zonas tienen la costumbre de esconderse en rincones oscuros de la casa, pudiendo provocar un encuentro accidental. Como podéis ver la parasteatoda ya tiene a la loxosceles. Aunque la violinista sigue haciéndole frente ya no hay salida para ella. Habéis visto el poderoso instinto mezcla de supervivencia y depredación que tienen algunas arañas. Si sois aficionados a crear vuestras propias peleas de arañas, una de las recomendadas por mí sería la araña perla. Al menos es una buena opción si queréis empezar. Los japoneses son bastante aficionados a estas prácticas. Ellos tienen un género de araña perasteatoda al que llaman oimogumo zoku. Son muy peleonas. Ahora os dejo que veáis el final. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si te ha gustado este vídeo, por favor dale pulgar arriba, compártelo con amigos y no olvides suscribirte a mi canal para que te puedas enterar de mis futuras subidas. Gracias